Muy buenas, entrenadores y entrenadoras, y bienvenidos a una nueva guía de capturra de PokeMMO. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Aquí a mi querido Larvitar me ha sido despreciado en Twitter, vamos a ver, porque no una, no una, sino dos veces, como podemos ver. Eh, la primera con Riolu y Larvesta, perdió, con mucha diferencia, y la segunda lo puse con Larvesta solo y volví a perder, o sea, pero bueno. Yo, obviamente, me voy a sacar el vídeo, y obviamente, pues, vamos a ver dónde capturar a Larvitar, ¿por qué no? ¿por qué no? Vámonos a la Pokédex, Larvitar aparece aquí en Canto, por eso estoy aquí en Ciudad Carmina. Y, bueno, aparece supuestamente también en Teselia, en el Monte Tuerca, en nubes de polvo y demás, que esto también, en la nube de polvo esta también se atrapa a Dribblur, pero bueno, yo eso no sé todavía muy bien cómo se hace, si alguien lo sabe, pues que me lo deje en los comentarios, no está mal la ayuda, porque la verdad, ni idea. De hecho, ya es Larvareza especial, en plan, no sé, no sé dónde salen las nubes de polvo, yo tengo ido al Monte Tuerca y no me sale una nube de polvo por ningún lado. Así que, en fin, pero bueno, nos vamos a ir al Cañón Sétano, que es donde aparece aquí en Canto, en la hierba, un nivel 50 a 52, y la rareza, pues, es raro, 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 raro. Como los iniciales y demás, o sea, que va a haber que buscarlo un buen ratillo, pero bueno, con un poco de paciencia, pues, obviamente, saldrá. ¿Dónde está el Cañón Sétano? Estará diciendo alguno que esté por ahí, ¿no? Pues, vamos a ver. Cañón Sétano, obviamente. Nos tenemos que ir a las islas, y aquí en la última página, que es donde salen Isla Sétima e Isla Extra, exactamente, en la Isla Sétima, que nos vamos a ir ahora mismo, pero bueno. Como vemos por aquí, entrada al Cañón y Cañón Sétano, esta parte toda es el Cañón Sétano, así que solo tendríamos que irnos a la Isla Sétima. Obviamente, necesitaríais tener completado lo que viene siendo... Me voy a curar a Snirgel, porque seguramente me haya gastado cosas, porque tiene un cacho de vida ahí, que le falta. Y, como iba diciendo, tendréis que terminaros lo que viene siendo el modo, digamos, la post-historia, ¿no? Lo que después de la liga, o la historia post-liga, digamos, lo que viene siendo las islas y toda esta verga, ¿no? Bueno, para irnos al Cañón Sétano no tenemos que ir por aquí abajo, obviamente, y aquí hay más hierba que la verga. Así que voy a meter un repelente normalito, que son 100 pasos, por lo menos, y tenemos que bajar todo por aquí, meternos por aquí. Bueno, como vemos aquí a la izquierda, justo, pues mira, aquí está la frontera, ¿no? Justo aquí, en esta escalera, entrada al Cañón, Cañón Sétano, es decir, en esta hierba de aquí ya nos podría aparecer nuestro querido Larvitar. Pero bueno, yo lo voy a ir buscando por ahí, como siempre. Vamos a ver quién sale de primero, ya voy bajando, de paso. Y voy subiendo, vamos a ver, ¿qué nos sale por aquí? Un persian, amigo, pues bueno. Para hacer día de pago y demás, ¿no? Aunque prefiero a Miawz, con la recogida, bro. Otra guía que tengo pendiente por ahí, la recogida. Estoy buscando zonas y demás, pero bueno. Necesito recopilar datos, etc. Así que bueno, lo vamos a ir buscando por aquí ya, a Larvitar, a ver si sale ahora ya. No, otro persian. Me sale otro fucking persian, con lo cual, pues como siempre, vamos a buscar a nuestro querido Larvitar. Hasta que nos aparezca. Y pues cuando aparezca volvemos, obviamente. Bueno, pues aquí tenemos a Larvitar. Me ha salido hembra y todo tú, perfecto. Vamos a tirarle la esporita. Y le tengo que hacer a negar, claro, porque es tipo roca siniestro. Bueno, roca tierra, creo que es Larvitar. Y obviamente, pues, aún así, yo creo, aún cambiando la tipo de agua, va a haber que meterle unos cuantos falsos tortazos, yo creo. Vamos a ver. Está dormido como un tronco. Primer falso tortazo de la noche. Bueno, podría valer, yo creo. A ver, le voy a tirar la pokeball. A ver qué pasa. Y si se pone muy pesadito, pues le bajamos más vía. Vamos a ver, uno, dos, tres. ¿Le voy a atrapar la primera y todo? No, se ha puesto pesado, tú. No te despiertes, se despierta. Me hace roca afilada. Pero evitamos el ataque, así que es por again, brother. Y casi, no sé, mira, le voy a tirar otra pokeball. Y si fallo, pues ya le meto el falso tortazo para dejarlo ya a uno y asegurar, porque no sé. Vamos a ver. Atrápate, brother. Estás con tres peces, como mucho. ¿Dos? Tres. Vale. A la segunda se atrapó, mi querido Larvitar. Vamos a ver si vale para algo. Miedosa de primeras. Con lo cual, shit. Y no tiene un triste. Bueno. El caso es que aquí es donde se captura. En el cañón Z, ¿no? Y bueno, pues nada, para quien no lo supiera y demás, como siempre. Ya os digo, era la guía que me quedaba de aquella encuestilla que hice en el Twitter. De Larvitar, Larvesta y Riolu. Sí. Ya subí la de Riolu y la de Larvesta. Así que ahí va la de Larvitar. Y bueno, que dejes tu like si te ha sido útil. Si has llegado hasta aquí buscando la zona en la que salía mi querido Larvitar. Pues, amigo, aquí la tienes. Y deja tu like, que menos, para apoyar al vídeo. Vamos a ver. Y suscríbete, sobre todo, si todavía no lo estás. Estamos llegando ahí a los 600. Y bueno, pues... Espero llegar pronto a los 600, a los 800, a los 900 y a los 1000. Así que, nada. Hasta aquí este vídeo. Y bueno, pues nada más. Un saludo. Y hasta la próxima, entrenadores y entrenadoras. Gracias.